¡Queridos Pelos Wars! Queridos, en el vídeo de hoy os traigo una que no se tira na' especial Ropa de invierno Como ya hemos podido notar en nuestras propias carnesitas, el frío ya ha llegado y el invierno ha venido para quedarse Así que estamos en esa época del año en la que estamos sacando la ropa de invierno, guardándola de verano Y dándonos cuenta, como todos los años, que hemos echado unos kilitos de más Y que la ropa, básicamente, pues no nos entra Yo a mis 26 años, todavía sigo en edad de crecimiento Aunque todo este crecimiento se centre básicamente en la zona del culo Mi culo está creciendo, yo no paro de hecha cadera, las espaldas cada vez más anchas estoy cogiendo todo tipo de mi madre Y el tipín que tenía cuando tenía 18 años, pues hay que decirle a ti, y hay que asumir Que lo estamos poniendo como un solo Pero eso no pasa nada Porque mirándole el lado positivo, aunque no tiene mucho Vamos a poder reutilizar todas esas prendas que le tenemos un cariño especial Así que vamos a darle una nueva vida y las vamos a transformar en prendas nuevas Yo la verdad es que tengo aquí medio ropero de la ropa de invierno Y es que no me cabe Así que este año me toca renovar el armario con cosas poderosas Que voy a comprar en este Black Friday Aprovechando que muchas marcas tiran la casa por la ventana y hacen unos descuentazos Del 50, del 70, hasta del 90% Cha cha, pues estas ofertas hay que aprovecharlas en esta semana de Black Friday Y más si compramos a través de Letyshop Que ya sabéis que es una aplicación que te devuelve dinero cada vez que compras por internet Y es que esta semana han subido ese porcentaje Y nos devuelven hasta un 7% en todas las compras que realicemos por internet Utilizarlo es súper sencillo Tenemos la opción de descargarnos la extensión para el ordenador Que todos los enlaces os los dejo por aquí abajo Y que con solo un clic podemos activar este cashback o realizar las compras a través del móvil Nos descargamos la aplicación en la App Store Registrarnos en ella para que nos aparezcan descuentos exclusivos Y nada más entrar nos aparece el listado con todas las marcas con las que trabaja Letyshop Solo tenemos que meternos en la marca que queramos Por ejemplo, Aliexpress Y en esta parte de arriba nos avisa que ya tenemos activado este cashback Por lo tanto, todas las compras que realicemos con estas marcas Letyshop nos devuelverá hasta un 7% de todo lo que gastemos Así que aprovechad esta semana que con lo que te ahorras del Black Friday Más lo que te devuelve Letyshop Te renuevas ropero por no hay menos Vamos a transformar esta fardita tan mona que os la enseñé por Instagram Que si os fijáis, por la farda es cuadrada Y yo cuadrada no soy porque yo tengo las formitas como un colorcito de arena poderoso Toda porque me aprieta de cadera y de cintura me queda enorme Podemos hacer varias cosas con esta farda La primera cosa que podríamos hacer sería coserlo por aquí debajo Y por aquí arriba ponerle una cremallerita Y tendríamos la funda de un cojín También podríamos usar la misma técnica Que lo utilizaríamos para guardar el pijama por la noche Entonces tú te coges el pijama, lo pones el cojín así en el lugar toda la cama Y no te da muerte Y te quedas un guardapijama Que esto es muy típico de las abuelas Guardar el pijama debajo de la almohada O también con la misma técnica de coser y cremallerita Nos podemos coger un cinturón viejo Cosérselo por aquí adentro Y crearte un bolsazo Pero nosotros vamos a ir más allá Y con esta farda divina Nos vamos a crear una pedazo de mochila chulandrona Que se caga la perra Lo primero que necesitamos para hacer esta mochila es una tela resistente para ponérsela en el culo de esta Para esto tengo yo aquí Mis mallitas de neopreno de la S Que ya me dirás tú en qué pasado me pude yo meter una S Pues me metí Así que pues como yo aquí ya no quepo ni voy a caber en mi vida Y cuanto antes la sumas pues mejor Pues le vamos a meter tijeretas a la malla Le vamos a quitar lo que viene diciendo todo el culo Y se lo vamos a poner a nuestra mochila Antes de cortarlo loco con unas posesas Tenemos que tener en cuenta la medida Porque aquí no nos podemos equivocar Porque solo tengo un pantalón que me quede chico Así que cada centímetro de tela cuenta Para calcular el círculo de tela que le tenemos que cortar al pantalón Primero tenemos que hallar el radio de la farda Para que nos encajen las medidas Esto no tiene nada Te coge el metro Y mide toda la circunferencia de la farda Así, así, así entera La mía mide 94 Y la fórmula para calcular el radio es Radio igual a circunferencia entre 2 pi Que si no sabe cuánto es se lo pregunta al Google ¿Cuánto es 94 entre 2 pi? La respuesta es aproximadamente 14,960565 15, ni para ti ni para mí Bueno, tú te coges el compás Y tienes que abrirlo hasta que te des 15 centímetros Como podéis apreciar Yo le he añadido un suplemento al compás Porque en la tela negra el color negro pues no pinta Lo ideal sería una tiza o plastique de gos Pero como yo no tenía Le he cogido un arpino rosa Y con eso lo voy a enseñar Lo abrimos 15 sumamos Y ahora trazamos el círculo en la zona del culo del pantalón Que es donde hay más tela para coger Para enseñar a las costas siempre que haces lo de revés Antes de tu pinto requetea nada Tienes que darle la vuelta a las cosas Porque si no luego se te queda la mancha arriba Y eso no es Dios que lo quite Y a pintar Y una vez que ya tengamos hecho este círculo que va exactamente a la medida de la farda Ahora le hacemos otro círculo un par de centímetros más para afuera Para que tengamos luego tela donde cocerlo Y el tijeretazo Y ya tenemos nuestra base para mochila También se nos han quedado unos pantalones muy sexy y muy fresquitos Por si tú quieres una fiesta veraniega con el culito al aire Pero con los pantalones todavía no nos vamos a deshacer de ellos Porque a esto le queda un aprovechamiento que se vaya a caer Ahora para unirlo nos vamos a coger maquinote Aquí el silicona solo os lo aconsejo Porque con el peso de las cosas de la mochila y la silicona En un verano 40 grados No te imaginas donde puede llegar la silicona Así que para la base que es algo consistente Al coser maquinote Para esto le damos la vuelta a la farda Ya que cuando cosemos también hay que hacerlo de revés Dibujo y costura de revés siempre A ver, la idea es que lo vayas asegurando Antes de coserlo con alfileres Tú vas a comprar alfileres porque yo no Y no voy a ir ahora al chino que está lloviendo Así que lo vamos a hacer a pelo como los valientes ¡Al lío! Y en un momento ya te has colocado la base de la mochila Ahora para hacerle la tapaderita así a la mochila Tenemos opción de cogernos esta telita del otro lado de la malla Y aprovechar esto de aquí y ponérselo para que cuelgue Yo como tenía por ahí este retal abandonado Voy a utilizar este porque es que es el mismo color que los detalles y así resaltan más Pero si tú no tienes un retal que le combine Ya te digo que de aquí del culo te puede sacar el trozo de tela Esto simplemente te coge un boli, le señalas así en forma de lengua y lo recortas Y ahora esta la cosemos al borde de atrás de la mochila para que luego caiga así por delante ¡Ahí la tenemos! Para hacernos las asas lo que vamos a utilizar es una de las patas de la malla Ahora lo cortamos así una telita larga Ahora se la tenemos que colocar de esta forma para pasarle el maquinote por aquí y que se nos quede todo niquelado Una vez que ya tenemos las asas cosidas de la parte de arriba Ahora nos toca pasarla para allá y coserla por la misma costura donde lo hemos cosido antes la parte de la base Utilizando la misma técnica que las asas también puedes ponerle esto por aquí para luego colgarlo Y si ves que lo de aquí atrás te queda muy fullero También puedes ponerle un trocito de tela por aquí y lo coces y así vuelve a tapar la frecuencia Ahora solo nos queda hacerle los remaches al borde para luego pasarle un cordoncito Estirarlo así, que esto se quede fruncido y nos quede la mochila divina Pasen los remaches, cogemos las remachetadoras y nos liamos Y le hacemos los agujeritos Ahora nos cogemos un cordón de zapato negro o del color que más le vea de la mochila Los cordones la verdad es que me los he comprado por Aliexpress que me han costado 10 céntimos Y encima con el caja que me ha devuelto el tichó me ha salido los cordones prácticamente gratis Y se los vamos pasando por todos los remaches Y se nos queda esta mochilota tan guapa, así no, con su desto para tu cerrarla, guapísima Divina la muerte Y que además podemos seguir tuneándola Con la otra bata que nos ha sobrado, en esta parte ancha de aquí arriba, la podemos cortar Y cosérsela por aquí adentro para hacerle un bolsillito interior Y con esta parte de abajo de la pierna, esto te lo coge, te lo dobla así Le pega el tijeretazo, le coza unas puntaditas y te crea un monedero con dos departamentos para las tarjetas y otro para el money ¡Que flipa! Así que nada gente, espero que os haya gustado esta divinidura de mochila Ya habéis visto que con una fardita y unas mallas o un trocito de retar Te puedes crear esta maravilla de mochila prácticamente gratis Lo que siempre os digo gente, reciclar, reutilizar las cosas A todas las cosas se les puede dar una segunda vida, así también ayudamos a reciclar Dejadme en los comentarios que os ha parecido, si os ha gustado, como lo hubierais hecho vosotros O si os animáis y hacéis una como esta Dejadmela por aquí abajo ¡Chao! Este video Romero de invierno Probándolas ¡Probándos mal! Estoy aquí más apretado que los tornillos submarinos, chocha, es que este cuarto vien tres metros Una colcha ¿Vos crees que esta es una colcha? Madre mía, la que liao con el hilo Estas soltado tus manos ¿ Que pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Que está acá pillado. ¿Ya está acá pillado? ¿Qué has hecho? Segundo intento. Chachá, me has quitado la canilla. Háganos ensartar la aguja. Un truco muy bueno para cuando tenéis que ensartar una aguja y alguien lo está cachondo perdido, es cogerte el hilo, metértelo en la boca, chupete ralo una poquita y te sale el hilo fino 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 para meterla bien. A ver, tercer intento. Vaya, 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 no, si es que... Yo tío, mierda de... Qué alta esto, qué alta esto, y la canilla, me cago en mi mula. Es un cachondeo, no te desenfoques ahora no. Ustedes ven la pantalla todo bonito, pero mirad como tengo el cuarto. Es una pedazo de pocilga. Eh, pregunto. Alejo. You. Subscribe. Manyaciones de a los resultados.